Mi nombre es Tomaso Marino Tengo 27 años Y actualmente soy el don de la familia de los Marino Hace un año Mi padre Jean Luca Mi hermano mayor y gran parte de la organización Fueron masacrados No sabemos por qué ni por quién Lo que sí sé Es que a partir de entonces me toca a mí lidiar con todo Y no es fácil Como lo de hoy Llegas pronto Pasa No te importará que termine de comer, ¿verdad? No, tranquilo ¿Tú tienes espejos en casa? ¿Cómo? Que si tienes espejos en casa es una pregunta muy directa Sí, claro Pues entonces eres un idiota ¿Sabes por qué te recibo en la parte trasera del restaurante familiar? Y no en una lujosa oficina del centro ¿Por qué? Porque en este negocio es básico pasar desapercibido ¿Has visto la pinta que llevas? No creo que sea malo vestir bien Pero es que no vistes bien Vistes como una especie de pavo real en celo Como un Conor McGregor con pistola Solo te falta una pegatina en la frente que pongas hoy mafioso Llamas la atención cuando no deberías Tu reloj, cadenas, pulseras Todo encima de la mesa ya, por favor ¿Esto es todo? En fin Cris Supongo que eres consciente de que hoy No te he hecho llamar para hablar de tu vestimenta Sino para hablar de algo mucho más importante para mí La lealtad ¿Quieres una copa? ¿No? Mejor Más para mí ¿Sabes? A veces pienso que un buen escocés de Malta Es lo único que no me decepciona Vamos a ver Yo tengo muy poca gente de confianza Pero me gusta pensar que los míos me son sinceros y leales Recuérdame el trato que tenemos tú y yo Tú me das dinero, yo compro el material, lo vendo y te pago los beneficios Menos una comisión para ti Menos una comisión para mí, sí ¡Bravo! Te sabes el guión de maravilla Una transacción básica, algo simple Tommy, no sé qué te han contado, pero te lo puedo Lo que yo no recuerdo, y corrígeme si me equivoco Es haberte dicho Que te quedaras una parte del material Para venderlo sin decirme absolutamente nada De verdad, por mucho que le doy vueltas No recuerdo el momento de pedirte Que me estafaras Y que me trataras como a un imbécil No ha sido exactamente ¡No te digas los cojones de mentirme en mi puta cara! No te has reído suficiente de mí Tal y como yo lo veo Tú Has ganado dinero a mi costa Tus contactos han ganado dinero a mi costa Y a mí me habéis jodido entre todos ¿Quieres que me gire? ¿Para que me deis por culo también? Tommy, yo no pensaba que... De rodillas ¡De rodillas! Te lo pensaba contar esta semana, tío No me has dejado de tiempo, te lo juro ¡Cállate de una puta vez! Ya sabes cómo tratamos a las ratas aquí Tommy, Tommy Tommy, Tommy, tío Tomaso Por favor, Tommy Tommy Tommy, Tommy Tommy Siéntate Tienes mucha suerte De que tu padre fuera el mejor amigo del mío Paz Descansa en ambos Mucha suerte Aquí veo dos opciones muy claras O te pego un tiro ahora mismo en la sien O te empiezas a comportar como un hombre Y encontramos una solución a esto Cristiano, te conozco desde niño Nos hemos criado juntos casi Para mí no es fácil la primera opción Supongo que estarás de acuerdo Claro Haré lo que haga falta La verdad que fue muy poca cantidad de dinero No pensaba faltarte, respeto Eres como un hermano Los hermanos no mienten a los suyos Ni los tratan como tú a mí Y no entiendes nada aún Esto no va del dinero De la cantidad tampoco Esto va de tu palabra De tu lealtad hacia mi persona De que esta familia sea lo más importante en tu vida Si empiezas a mentirme Aunque sean pequeñas cosas Ya no podré confiar en ti Y si no puedo confiar en ti Ya no te veré como un aliado al que proteger Sino como un enemigo Al que eliminar Si vuelves a fallarme Yo mismo vendré a por ti Y me daré igual Tu padre, el mío o quien sea ¿Estamos de acuerdo? Durante medio año Te quedas sin ningún tipo de comisión Por tus trabajos Así estaremos en paz Por todo lo que ha robado la familia Y el lunes A primera hora Quiero todos los nombres de tus nuevos contactos El lunes, sin falta Y ahora vete a casa Y deja de dar la nota Anda Tú también eres como un hermano para mí Te quiero cristiano Pero es la última vez que me jodes ¡No! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién os envía? ¿Quién os envía? ¿Quién os envía? Te juro, por mi madre que te voy a hacer sufrir. ¿Quién os envía? ¿Quién coño os envía? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!